No puede ser que a mi madre... Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¿Tigres? Sí. Acá estamos, Marcelo. A ver, Ale. ¿Qué tal, Marcelo? Acá estamos, Marcelo. Buenas tardes. Sergio, ¿está ahí? Hola. Nicolás, ¿estás acompañado? ¿Estás todavía intentando...? ¿Estás bien? No estoy perfecto, no tengo imagen, Marci. Perfecto, bueno. Vamos a empezar con el primer programa de Jornadas Inmobiliarias, con este nuevo sistema digital. Agradecemos mucho a Conexión Abierta, que nos permite iniciar, seguir con nuestra actividad de la comunicación y la información a través de este método, que por ahora, hasta que la cuarentena no termine, todos los sábados vamos a hacer el programa de esta manera. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos y vamos a tratar de un poco organizarnos. Como esto no es presencial, estamos todos por una camarita de video, para no encimarnos y demás, cómo vamos a hacer el programa de hoy. La intención es darle a través del programa de hoy información a todos los corredores que nos están viendo y que nos van a ver por YouTube. Así que yo formule algunas preguntas que pueden ser de interés la respuesta por parte nuestra para los corredores. Yo voy a formar la pregunta, si les parece bien, y bueno, que le levante la mano, que quiera responderla, en función de la pregunta y el tema. Levanta la mano, si quieren levantar la mano tres o dos, yo les doy el ok, modelo un poquito la organización de las preguntas y las respuestas, y así hacemos el programa. Vamos a tener un corte al medio para ir a publicidad y para retomar de vuelta con el sistema. Así que, bien, bien, ¿qué les parece de a uno? Empezamos por Alejandro. ¿Qué te parece esta modalidad? ¿Cómo la ves? Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, nos tenemos que ir acostumbrando, creo que esto va a ser un antes y un después, después de la cuarentena. Así que calculo que tendremos que ir modernizándonos y empezar a adoptar la tecnología de una manera mucho más positiva y más al día a día de lo que la veníamos haciendo anterior a esto. Ok, Sergio, ¿vos cómo la ves? Bueno, antes que nada, gracias Marcelo por la posibilidad de estar acá. Y veo que la tecnología también, como dice Alejandro, nos va llevando. Y yo me imaginaba el programa que quedó trunco de las elecciones, del debate de las elecciones de San Isidro, hecho de esta manera. Era una imaginación mía cuando empezó esto y bueno, hoy es una calidad. Nicolás, Nicolás, ¿y vos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va? Y bueno, en proceso de readaptación, soy el mayor del grupo, o sea que me va a costar un poquito más. Así que, bueno, paso a paso y con esperanza que vamos a andar todo bien. Bueno, Nico, vos sos el personal de riego, ¿no? No, 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 porque tengo menos de 50 años, ¿no? ¿Cuánto tenés? Perfecto, yo creo que todavía estoy, para los 65 me falta, no voy a decir mi edad. Pero vamos a arrancar con la primera pregunta. Un poquito, las preguntas están basadas al interés general que puedan tener los corredores en función de todo lo que está pasando. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede resolver la situación de las personas que han terminado un contrato el 31 de marzo del 2020? El inquilino ya tiene otro inmueble a donde mudarse, ya firmó contrato, ya está firmado, y no se puede mudar por la cuarentena. En esta situación, nosotros como intermediarios o como inmobiliarios, ¿cómo asesoramos a nuestras partes en este contexto, en esta situación? ¿Quién la quiere contestar? Vamos, Sergio. Bueno, mirá, Marcelo, es una situación que se ha dado mucho, me parece, en este contexto, porque el decreto que sancionó el presidente, o que dio el presidente, dejó como abierto, no se puede mudar la gente. O sea, que lo que nosotros sabemos, yo a veces escucho lo que los colegas piden, que se reabran las oficinas. Lo que tenemos que pedir es que se puedan hacer las mudanzas, porque sin mudanzas nosotros no podemos, por más que cerremos trato y firmemos cosas, la gente no va a poder concretar las mudanzas, tanto sea por alquiler o por venta. Una persona que está en un inmueble y ya tiene alquilado otro con un contrato firmado, está en una situación compleja porque no entregó el inmueble porque no se lo permite el aislamiento, no le permite entregar el inmueble donde está viviendo y tampoco puede ir al nuevo. O sea, la situación es la misma. Entonces, lo que yo sugiero en esos casos, hay que juntar a los dos dueños con el inquilino, si hay inmobiliarios intervinientes mejor para que se pueda hacer una solución más acorde para todos y entendiendo la situación de todos. El inquilino del inmueble que tiene en posesión, donde se está terminando su contrato, tiene que pagar las expensas, los gastos que ocasionen de servicios, y del nuevo no debería pagar ni expensas de servicios, pero sí tendría que hacer como una suerte de, yo sugiero hacer una suerte de intermediación que pague medio alquiler en el inmueble que está y medio alquiler en el inmueble nuevo. Es una idea que yo doy. ¿Por qué? Porque el inmueble, si él se iba del inmueble que está, si hubiera podido ir en esta situación, el dueño no podría alquilarlo, o sea que lo tendría vacío. Y el nuevo también está vacío. Entonces la situación intermedia para mí, juntando que cada uno pierde un poquito, es dándole a la posibilidad de pagar un poco en un lado y un poco en otro para poder darle una salida a esa situación, que es difícil porque todos tienen que resignar algo. Lo que sugieren de otras agrupaciones de inquilino es que pague solamente el alquiler donde está, pero lo que pasa es que también si la persona se quiere ir al nuevo inmueble, de alguna manera tiene que asegurárselo. Sergio, dos cosas te pido. Una que no te responde, te tirás el visillón, estás cómodo, te alejás del micrófono. Ah, no me escuchás. No, bueno, perdón. Y segundo, que trate de mirar a la computadora para que vos veas los movimientos que hacemos nosotros y demás. Nos cuesta adaptarnos que la cámara nuestra, en este caso es la cámara de la computadora o la del teléfono. ¿Quién quería seguir con esta pregunta? Ale, vos levantaste la mano. Vamos con Ale ahora. Sí, yo, exacto, yo en virtud de la pregunta y en parte coincidiendo con lo que decía Sergio, yo creo que hay que adoptar ciertas posiciones. Primero la negociación. Yo creo que acá el rol del corredor inmobiliario va a ser determinante. Yo creo que acá va a ser muy notoria la mano que vamos a poder aportar en ambas operaciones. ¿A qué me refiero con esto? El que se va y ya tiene un contrato firmado en otro lugar, en teoría, el del 100% de los casos, el primer mes pago ya lo tiene. Que, por ejemplo, hubiera sido abril si fuera este mes en curso. Entonces, el propietario este mes ya lo tiene cobrado. O sea, en realidad no está mudado el inquilino, pero el contrato está firmado, el alquiler de abril está pago. Lo que estamos hablando sería abril de donde tendría que haberse ido o mudado. Y yo creo que el pago de abril automáticamente tendríamos que prorrogarlo y llevarlo a pago de mayo. O modificamos la fecha de contrato con una fecha distinta de inicio, entonces en vez de arrancar el primero de abril, hubiera arrancado el primero de mayo y ahí completar el primer mes pago. O directamente bonificar el mes de mayo porque ya abril pasaría a ser mayo. Y del otro lado, como ya el mes ya está pago en el primer mes de contrato del nuevo firmado, yo creo que el de marzo, obviamente, tiene, como coincido con Sergio, tiene que pagar los gastos y de alguna manera tendría que verse la posibilidad de que algo el propietario también reciba. Porque tiene una propiedad inutilizada, por ahí con otro contrato firmado con un inquilino esperando ingresar, o por ahí lo tiene vacío para que ingrese un hijo, o por ahí lo tiene, no sé, con intenciones en su momento de venta, obviamente ahora truncada. Pero creo que habría que negociar y empezar a dilatar un poquito los tiempos. Sergio, bueno, perfecto. No, perdón, Ale. Nicolás, antes de darte la palabra, quiero avisarte que estamos al aire y todos los ruidos que haya en el contexto de tu habitación, sea cuando hablas con tu mujer o lo que fuera, se escucha todo. O sea que trata de que la mujer o se queda ahí y no hablan o van a otra habitación porque se escucha todo. Bueno, tenés la palabra, cortito, en función de esta pregunta. Mirá, cortito, porque lo que está contando Alejandro y Sergio es respecto al tema puntualmente de la renegociación. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es donde estamos parados en este momento. Tenemos que partir de la base que estamos en una situación de emergencia nacional, donde todas las leyes, incluyendo el poder judicial, está subordinado al poder ejecutivo. Eso cambia el escenario de renegociación de todas las cosas. Así que yo creo que tu pregunta va a estar un poco subordinada. Primero, a todo lo que vaya sacando a nivel de reglamentación, apoyos a todas las personas perjudicadas en todos los sentidos, en especial en este momento en el tema de alquileres, mudanzas, discoordinaciones en todo lo que son la gente que le está venciendo. Pero creo que tiene que haber el complemento de esto que estás hablando vos, tiene que estar absolutamente complementado con las instituciones que nos representan, para estar representándonos frente al poder ejecutivo, como todas las cámaras que están en este momento representando a las distintas instituciones y trabajando activamente en el tema. Nosotros como corredores inmobiliarios simplemente estamos con las intenciones de renegociación, pero es muy chico de nuestra parte. Este es un tema político todo el tiempo. Ok. Bueno, vamos a una segunda pregunta que en este caso es ver el termómetro que tienen ustedes en función de los propietarios. Y lo que yo, esta es una pregunta que formule yo, es cómo están reaccionando los propietarios ante sus inquisimos. En algunos casos escuché a algunos que les dicen no les van a cobrar abril, otros les prorogran el plazo y los dejan pagar el 13 o en este caso el 27. ¿Cómo es la reacción de los propietarios que ustedes están manejando? Empieza Alejandro, ¿está bien? Dale, dale. Mirá, es muy diverso. La realidad es que es muy diverso. Yo en particularidad tengo obviamente una administración de alquileres, con lo cual tengo de todos los casos posibles. No desde el propietario que acepta una transferencia. Está también el propietario que dice, en su momento cuando arrancó la cuarentena me dijo, bueno, esperemos a ver qué pasa después del 13, si esto se mejora y vemos de qué manera lo podemos apuntar. También tengo propietarios que no mantienen o no tienen cuenta bancaria, con lo cual no pueden recibir el pago del alquiler. Eso también sucede y sucede mucho, más en la gente de edad, ¿no? De edad grande, o sea, no tienen cuenta, cobran inclusive las jubilaciones en manera efectiva, concurriendo a los bancos. Entonces, para ellos el tema de los bancarios se les complica mucho y están a la espera de ver alguna resolución. Yo creo que hay muchos que se adecúan a esta nueva situación, hay otros obviamente que no, pero creo que esto es, como te dije hace un ratito, esto es muy artesanal y es caso por caso, y tratando de ir llevándolo de la mejor forma posible, tanto con los inquilinos como con los propietarios. Sergio. Mirá, yo con los propietarios he tenido una aceptación muy buena. Bueno, en general, todos han aceptado lo que hemos sugerido, en el caso de dar cuentas bancarias, o esperar, algunos deciden esperar, que no tienen apuro, el inquilino a veces no puede tampoco, no maneja cuentas bancarias. Tengo un caso muy particular de una señora mayor, que la dueña le da su cuenta bancaria, pero la señora no maneja ningún sistema de transferencia, ni nada por el estilo, así que no le puede pagar por más que quiera. Este es el caso inverso a lo que se plantea muchas veces por los medios, sino que acá le brindan los medios para que pague, la señora quiere pagar, pero realmente como presencial no lo podemos hacer, porque tenemos prohibido circular, tanto nosotros como los inquilinos, como los dueños, no están todos con la misma prohibición de circular, entonces no podemos hacer el pago presencial que la señora pretende, la inquilina pretende, y la dueña le facilita la cuenta, pero tampoco hay chance de que lo haga. Así que acá la persona quiere pagar, pero no lo puede hacer porque no tiene los medios, no tiene los medios tecnológicos para poder hacerlo. Por eso como viviste Alejandro, es de todo tipo de casos, esto es muy diverso, es muy artesanal, hay que resolver caso a caso, y yo creo que sí, las manos del corredor inmobiliario acá se va a ver, en el caso a caso, realmente vamos a tener mucho trabajo, en el sentido de la negociación, de la mediación, va a ser muy importante nuestro rol de acá en adelante, porque ha dejado muchos grises, y no hay una cosa leñal, no es una cosa estándar, la que hacemos nosotros, sino es una cosa muy artesanal, muy caso a caso, así que nuestra mano se va a lucir. Alejandro y Sergio, que administran propiedades, la pregunta que les hago es del 1 al 10, ¿qué cantidad de alquileres van a estar pagos, en la administración de cada uno, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, al día 15? Van a estar todos pagos, va a haber la mitad, ¿cómo ven el tema del cumplimiento, al día 15, de los pagos de los alquileres del mes de abril? Alejandro, cortito, ¿no? No, la realidad, sí, no, la realidad es que, hay bastante aceptación, coincido con lo que dice Sergio, yo creo que va a estar una gran parte, otra obviamente, va a quedar esperando, a ver qué es lo que sucede a futuro, o posterior al 26 de abril, pero creo que va a haber una gran parte, de todas maneras, como dijo Sergio, y como dijimos anteriormente, esto es artesanal, y podés encontrarte con que una parte, que no haya abonado el alquiler, en tiempo y forma, 10, o 12, o 13 de abril, no sea por capacidad, de pagar o no, sino más que nada, por el tema de acomodar las situaciones, y poder juntar a las dos partes, para poder hacer el pago. Ok, Sergio, del 10, del 50, en porcentaje, ¿cuánto calculás? ¿el 50%, el 100, al día 15, ¿qué estimás vos? Yo estimo que voy a tener más o menos, por el 80%, yo te voy a dividir en dos la pregunta, la parte de los comerciales, y de la parte de vivienda, la parte de vivienda, por lo que yo testé hasta ahora, no voy a tener casi problemas, los que han tenido algún problema, lo han ido solucionando, creo que me quedan dos casos conflictivos, que no es por falta de voluntad, sino que es una cuestión, sabemos todos por lo que estamos pasando, así que, se van a solucionar, no es por falta de voluntad de pago, sino que se van a, es una cuestión puntual, hay gente que ha cortado, se le ha cortado la cadena de pago, pero eso no quiere decir, que no vaya a responder, eso en la parte de vivienda, en la parte comercial, la veo un poco más difícil, los dueños, la verdad que con lo que hemos hablado, en esta circunstancia, ya solo ellos, han ofrecido, quitas en los, en los canos locativos, de estos meses, o postergarlos, o lo que fuera, de buscar la vuelta, para que, la persona pueda salir, con su actividad comercial, y ellos también, bueno, en algún momento, colaborar, para que, esto siga adelante, no les conviene a nadie, ni tener local vacío, ni que se cierren los negocios, no, pierden todos, así que lo mejor, el ganar, ganar, es a veces ceder, para poder ganar, ganar, si no. Bueno, voy a la tercera pregunta, que le voy a pedir, que arranque Nicolás, la respuesta, y es la siguiente, ¿qué piensan ustedes, que tendrían que hacer los colegios, los colegios en general, de los corredores inmobiliarios, en esta etapa, en la que estamos en cuarentena, o la que vayamos a estar en cuarentena, y en la etapa, posterior a la cuarentena, o sea, ¿qué opinión tenés Nicolás, con respecto a cuál tendría que ser, o qué, qué papel tendría que jugar? Bueno, yo creo que, en esta primera etapa, como vos bien planteaste, cuarentena, la palabra fundamental, es contención, o sea, hoy, las instituciones, tienen que estar, en permanente, contacto, con los asociados, los asociados, tienen que sentir, esa participación, de las asociaciones, cosa, que, no, no lo veo, no lo veo, no se ve, no sale a ningún lado, no se ve, salvo que lo estén haciendo, muy reservadamente, porque también, uno no puede, no puede abrir el juego, a todos lados, creo que la contención, en la primera etapa, va a ser fundamental, y en una segunda etapa, cuando nos entornen, la puerta de las jaulas, este, creo que va a ser la asistencia, la asistencia institucional, hoy, hoy cambiaron, cambió toda, la manera de dar gestión institucional, hacia el asociado, creo que, va a haber un proceso, de ruptura de egos, muy importante, a nivel poder, y a nivel instituciones, creo que la institución, va a tener que bajar, al asociado, como hoy, la empresa baja al cliente, y se van a generar, vínculos muy, muy interesantes, y muy positivos, que van a dar, muy buenos resultados, de lo contrario, no veo, ningún resultado positivo. Los chicos, Ale, ¿qué pensás? ¿Tu opinión? Yo creo, la realidad es que creo que, todas las instituciones, o las cámaras, inclusive, y las asociaciones, hoy por hoy, tienen que estar muy atrás, del profesional, del matriculado, creo que tienen que ponderar, ciertas cosas, porque hoy por hoy, la profesión necesita, de los colegios de ley, hay muchos, que realmente, se les está complicando, esta situación, de poder estar en cuarentena, hay mucha gente, y muchos colegas, que están realmente, pasándola mal, y la verdad es que, bueno, sería muy productivo, que los colegios, tanto las instituciones, también como las asociaciones, se pongan, esto al hombro, y busquen la mejor solución, y la peor, decisión que pueden hacer, en este caso, sería traerse, así que calculo, que estarán seguramente, al frente, de todo este tipo de situaciones, para buscar la mejor solución. Sergio, te ha, pero antes de que contestes, quiero hacer esta, pregunta, vamos a decir, todos sabemos, que en la segunda, etapa post pandemia, cuando, cuando empecemos de vuelta, va a haber muchos inmobiliarios, que van a estar en situación, financiera complicada, por costos, por un montón de cosas, porque no tenían la capacidad, de ahorro para mantenerse, y demás, ¿cómo tendría que actuar, un colegio, en función de, no sé, 510, ojalá que ninguno, pero 510 mil, corredores, que van a estar, por esas circunstancias? Sergio. Mirá, yo creo que no es la función, del colegio asistir, que en esos casos, sí de contener, pero no sé si asistir, si la pregunta es asistir, no sé si la función del colegio, es asistir económicamente, yo creo que, por ejemplo, en el caso particular, de Cusicua, internamente, ya habíamos, nosotros pensado, la idea de pedir una postergación, del pago, del cierre, terminado el 31 de marzo, al mismo precio, estirarlo unos meses más, hacia adelante, y el Cusicua ya solo, lo estiró hasta, fin de abril, cuestión que, evidentemente, va a quedar corta, porque, la noticia de ayer, de la postergación, del aislamiento, hasta el 26 de abril, hace que, sigamos sin trabajar, así que, yo creo que se quedó corta, la idea de ir hasta el 30 de abril, con la propuesta, del pago, postergar el pago, de la matrícula, y, bueno, la idea nuestra, lleva la 30 de abril, pero, el Cusicua se adelantó, y, lo sacaron a partir de abril, y, yo creo que también, lo va a tener que volver a postergar, es la asistencia, que le puede dar, el colegio, hasta ahí, puede llegar a los colegios, y, después, trabaja en la parte de la contención, eso sí puede ser, la contención, vamos con Nicolás, cortito, porque estamos llegando, a los 15, 24, que vamos a ir, que ya me van a avisar, en lo que van a tener que hacer un corte. Cortito, cortito, mi primera propuesta, contención, asistencia, y la tercera etapa, de la que vos estás planteando, va a ser gestión, la gestión, tiene que ver, no con lo individual, sino con lo colectivo, hoy las gestiones, se van a tener que armar, equipos de trabajos, institucionales, hoy la representatividad, en una persona, no va a funcionar, y ayer, las gestiones correspondientes, frente a las autoridades, correspondientes, y como dijo, el presidente ayer, nadie va a quedar afuera, empezar a gestionar subsidios, para las personas más necesitadas, a nivel de colegas de inmobiliario, que lo van a necesitar, y que los colegas inmobiliarios, no son nada más que monotributistas, son colegas inmobiliarios, así que hay que asistirlos, y el presidente dijo, que va a tener asistencia, la fundamental va a ser, quién va a gestionar, y cómo, eso, ahí vamos a tener que poner, un poco de loco. Ok, bueno, vamos a entrar en, una pregunta más, antes del primer tiempo, del programa, que sería, a ver, todos, conocemos la situación, cómo creen que se pueden, cómo harían ustedes, cómo creen que se va a hacer, acomodar los costos fijos, que uno tiene, cómo, cuál va a ser la oficina, la reestructuración, de la oficina, después de la cuarentena, o sea, cada uno, ¿tiene pensado, cómo va a reestructurar su lugar, en función de costos, y en función de que viene, una etapa de acá, diciembre, de pocas ventas, vamos a empezar por Alejandro. Mirá, Marcelo, yo creo que sí, yo creo que va a tener que hacer, todo corredor inmobiliario, que tenga oficina, va a tener que hacer, una readecuación, de sus costos, ten en cuenta, como bien vos dijiste, anteriormente, van a haber muchos colegas, en situación realmente precaria, financieramente, hablando, donde no van a poder estar, solventando muchos meses, oficinas paradas, sueldos de empleados, cargas sociales, porque tengamos en cuenta, que las cargas sociales, de los empleados, de quienes los tengan, no es que quedaron bonificadas, se prorratearon para adelante, con lo cual, las seguís debiendo, y entonces, el corredor inmobiliario, al no facturar, y que aparte, tengamos también en cuenta, que venimos de dos años, de una recesión, del mercado inmobiliario, muy fuerte, donde las ventas, cayeron muchísimo, Sergio, tiene mejor los números que yo, con respecto a enero y febrero, fueron realmente, muy bajas las escrituras, en marzo obviamente van a ser, pero más que bajísimas, con lo cual, yo creo que los ingresos, se vieron tan afectados, que la mantención de la oficina, va a ser estrictamente, lo necesario, cuando digo lo necesario, es el personal mínimo, lo que se pueda mantener, para poder afrontar, también lo que serían, las publicaciones en los portales, yo creo que eso también, va a tener que reverse, en muchos sentidos, porque realmente, hoy los portales, son muy onerosos, para el bolsillo, del corredor inmobiliario, y creo que hay ciertas cosas, dentro de la estructura, que también tienen que llegar a verse, como las publicaciones, obviamente, o las guardias, o ese tipo de situaciones, que se van a ver bastante afectadas. Bueno, acá, quiero seguir con este estilo, de lo que va a venir, pero en este caso, se lo quiero pedir a Nicolás, que es el más humanista del grupo, ¿cómo va a ser el existir, después de la pandemia? O sea, el corredor, la existencia del corredor, la parte psicológica, humana, como vos quieras, en ese sentido, sos un académico, contanos un poco, cuál es tu visión. Hoy, yo estoy tomando, y trabajando permanentemente, desde ese aspecto, y conectado, como yo soy, de alguna manera, un corredor inmobiliario corporativo, conectado a las empresas, y estoy muy conectado, a todo lo que es la vida de los desarrolladores, y uno tiene que copiarse, de los que están haciendo las cosas bien, o sea, los desarrolladores en este momento, los desarrolladores, generadores de trabajo, y teniendo empleados, a partir de 100 empleados, 200, 300, están haciendo un trabajo humanístico, muy importante, lo primero que están haciendo, es asistiendo a todos sus mandos, desde los bajos, medios y altos, y no solo lo están preparando psicológicamente, para esta nueva era, y este nuevo nacimiento, sino que le están dando apoyo, de tipo económico, y de subsistencia, en la construcción, en la escala de la construcción, hay gente muy humilde, los obreros, todo eso que se le está dando, se le tiene que dar un apoyo muy importante, están reviendo, todos los sistemas de financiación, muy interesantes los sistemas, están partidos los sistemas de financiación, gente que tiene emprendimientos, en grupos, en barrios cerrados, donde tiene mucha gente, pagando cuotas, de terrenos, de casas, y están intensamente, generando nuevos sistemas, sistemas de financiamiento, más accesibles, lo que estoy viendo, y que estoy recibiendo también, de los portales, y de los diarios tradicionales, muy buena voluntad, para reacomodar, todo el sistema de costos, y va a haber una cosa fundamental, donde todos los que en algún momento, nos resistimos a la tecnología, vamos a tener que empezar, otra vez y seriamente, es que la inmobiliaria, va a tener un funcionamiento online, de por lo menos, un 60, 70%. Bueno, la pregunta que voy a hacer ahora, un poquito está dirigida, al decreto 30-20, del 2020, que prorroga los contratos, y los congela, congela los precios, por seis meses, ¿qué opinan de las firmas, de los nuevos contratos, cuando el locatario, cuando el locatario, tiene la tenencia del inmueble? ¿Serán los que comúnmente, llamamos nosotros renovaciones? ¿Qué recomiendan, y qué piensan al respecto? Sergio. Bueno, mira Marcelo, yo creo que, el decreto es bastante claro, al respecto, hay que seguir, deberían seguir cobrando, el mismo cano locativo, que venían pagando, los inquilinos, y, digamos que, en estos próximos meses, estos seis meses, van a pasar rápido, estamos todos, en una situación difícil, y, el decreto, no deja, mucho lugar, a negociación, porque es de orden público, porque es de orden público, así que, eso hace que, yo, por ejemplo, en mi opinión en particular, lo que yo recomendé, a todos los dueños, es que sigan cobrando, el mismo valor locativo, que venían cobrando, hasta marzo, 2020, sé que hay posturas encontradas, al respecto, muchos dicen, que puede primar, la autonomía, y la voluntad de las partes, yo, lo considero, si es válido, no, no descarto la postura, pero, en mi caso, en particular, a mis clientes, a los que me han consultado, a todo el mundo, le he dicho, que respeten el decreto, que es la única forma, de riesgo cero, lo otro deja, la autonomía, voluntad de las partes, deja, unas puertas abiertas, que a lo mejor, puede pasar o no, no lo sabemos, hasta el futuro, pero, yo entiendo, que lo mejor de, para mí, el consejo más sano, y el riesgo cero, está en el respeto, de lo que es el decreto, así que, al consejo, no hacer nuevos contratos. Ale, algún consejo, alguna opinión, con respecto a este tema. La realidad es que, bueno, la realidad es que, lo explicó bastante bien, yo coincido, en muchos de los aspectos, o sea, cuando vos tenés un contrato, igual hay que diferenciar, cuando vos, te termina el contrato, el 31 de marzo, y te empezaría un contrato nuevo, el primero de abril, con los que vienen en curso, y ya tenían, por ahí, un aumento programado, dentro de ese mismo contrato, obviamente, quedan, supeditados, al DNU, que es de orden público, yo también, aconsejaría lo mismo, no hacer nuevo contrato, y respetar, y extender, la prórroga automática, hasta el 30 de septiembre, respetando el valor pagado, a mes de marzo, y con respecto a los aumentos, con los contratos ya en curso, ahí es un poco ambiguo, porque me ha pasado, incluínos que han querido pagar los aumentos, para no endeudarse a futuro, y bueno, después depende de cada uno, y cada decisión que tome, mi consejo, es mantener todo exactamente igual, tratar de no aumentar, obviamente, y mantener el valor a la máxima. Pregunta así cortita, para los que están hoy, más o menos, manejando administración de alquileres, ¿a ustedes le ha tocado, tener alguna reserva, sin firma de contrato, en el cual, ya teóricamente, tenían fecha de contrato, y los agarró, la cuarentena, y qué situación, cómo actuaron en esa situación. Sí, a mí me tocó un caso, dale, dale, Alejandro, bueno, te decía, sí, a mí me tocó un caso, donde obviamente, la reserva quedó, obviamente, realizada, estaba para firmarse, posterior al 20 de marzo, que era la fecha, donde empezó el aislamiento, pero hoy por hoy, los clientes, tanto una parte, como la otra, al ser un contrato nuevo, obviamente, y no estar en tenencia del inquilino, la llave, sino que obviamente, estaba vacío, más que nada, para que quede claro, y por eso lo grafico de esa forma, tiene la misma voluntad de seguir, esperando a que se levante, obviamente, el aislamiento, y posterior la firma del mismo. ¿Y vos, Sergio? En mi caso, la misma situación, si iba a contar exactamente lo mismo, tengo gente que, sí, estaban programadas las firmas, para antes del 31 de marzo, entre el 20 y el 31, no se pudieron hacer, se habló con las partes, y están todos de acuerdo, en esperar a que hasta se levante el aislamiento. Así que no, esto se va a concretar, una vez que podamos formar, juntarnos, volver a hacer, entregar las llaves, entregar el inmueble, podernos trasladar, obviamente, lo que yo dije al principio, de una de tus preguntas, fue que nos tengamos que poder mudar, porque si mudarnos, no podemos hacer nada. Así que esa es la clave para mí, poderse mudar, de la gente, para poder concretar estas cosas. ¿Cómo ven ustedes, nos queda muy poquito tiempo, pero bien cortito, ¿cómo ven ustedes el tema del formato, o el protocolo, que vamos a tener que hacer, cuando se abran nuestras oficinas? Y no me lo contesten en este momento, lo dejamos para la próxima bloque, cuál va a ser el formato del día a día, de los inmobiliarios, después de la pandemia. Así que bueno, nosotros ya estamos entrando en el bloque del corte, así que si quiere el operador, quiere retomar, nos avisa, y bueno, los esperamos, y seguimos con más jornadas inmobiliarias, en el segundo bloque. Vamos ahora a un tema musical. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video? ¿Vamos a ver el video? ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video? 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 ¿Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver el video? 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 ¿No? 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 ¿Vamos a ver? muy cómodo así este mirá yo el día a día estos desde que salió el decreto para acá realmente ha sido bastante intenso porque tenés que contar a la gente de qué se trata cuáles son los pros los contra la mayoría son contras así que no es tan fácil de transmitir porque en realidad luego que transmite uno es más las noticias y cuando nos llama las noticias no siempre bien recibido así que es un trabajo que es bastante artesanal como lo han dicho por ahí creo que el discurso la palabra alejandro y en realidad si es muy intenso se hace muy largo el día a veces arrancamos temprano y con el tema de que no hay horario se abasta cualquier hora se termina tarde también y no damos cuenta las horas que estamos invirtiendo estos primeros días son muy intensos y les pregunto con respecto al estrés el estrés de la incertidumbre del miedo a lo que va a venir todos pasamos por situaciones decimos bueno cómo vamos a manejar esto cuándo va a arrancar cuándo vamos a empezar a facturar qué va qué va a pasar porque ni siquiera sabemos lo que va a pasar o sea no tenemos ni idea hasta ahora venimos de prórroga en prórroga pero no sabemos cuándo termina ese estrés de incertidumbre de miedo cómo lo manejan como cómo lo llevan hacen yoga a la mañana qué es lo que hacen no bueno yo ya yo ya no hago eso 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 seguro la verdad que la incertidumbre es difícil de manejar igual el ser humano yo creo que tiene una capacidad de adaptación a los cambios y el argentino mucho más por por todas las experiencias que hemos vivido que es asombrosa yo creo que si vos me decís en qué nivel estás y yo estaría en un nivel alto de estrés porque es todo un cambio muy radical de la noche a la mañana donde uno como digo uno sé que la mayoría tenían una cierta estructura manejaban la oficina de una cierta manera que obviamente ahora se ve totalmente desfigurada entonces eso sí te genera estrés el hecho de al menos esto lo vivo a modo personal el hecho de esperar un determinado día para ver si hay algún tipo de bueno ahora no es flexibilización sino de apertura de la cuarentena o del aislamiento y de repente 15 días más y 15 días más escuchás que por ahí esto va para mediados fines de mayo otros te hablan de junio entonces creo que ese estrés de no saber en qué momento termina como para empezar a rehacer tu vida cotidiana como la hiciste durante 30 40 50 60 años creo que estresa que estresa y estresa mucho obviamente y el hecho de modificar la forma laboral y traerla a tu casa cosa que la mayoría para no decir todo pero la gran mayoría no estaba acostumbrado realmente es un cambio abrupto y bueno tenemos que ir acostumbrándonos antes de pedirle la opinión a sergio le le mando acá por directo al operador me pide que nicolás que nos está escuchando que active el audio porque creo que escucha pero no está leyendo los mensajes así que nico si escuchas activa el audio a ver si podés entrar ok bueno y vos sergio el estrés y está en el cambio de cómo te lleva los argentinos estamos un poco acostumbrados a vivir con incertidumbre este es un poco más vertiginoso está como más más a día a día viste estamos como que la incertidumbre es más es más seguida nosotros tenemos periodos en la parte económica generalmente en los últimos años venimos viviendo esos periodos de incertidumbre bastante prolongados que no sabemos para dónde va a salir así que en eso estamos como un poco curtidos el cambio de hábito ha sido un poco abrupto y no elegido eso lo que no me parece a mí no no es que elegimos este tipo esta modalidad de trabajo sino que estamos haciendo una adaptación en un momento que a lo mejor no lo pensamos hacer qué sé yo yo por ejemplo en mi caso particular yo me voy de vacaciones y mar a la vacación marrón a cámara van trabajando los últimos días en vez de estar trabajando intensamente tenía que haber estado paseando y está sacando según se tiene que adaptar a los cambios y nada esto que nos apasiona porque la verdad que lo hacemos con mucha pasión todos nosotros corredores lo que le ponemos mucha pero mucho corazón a estas cosas a estos pequeños los pequeños negocios por la definitiva no son negocios de mucho de mucho monto pero los clientes te solicitan mucho te piden mucha información y quieren que nos atiendas y bueno hay que hay que darle la atención personalizada que requieren ustedes piensan sergio estás teniendo un problema con la no sé se te entrecorta cuando hablas no mucho se escucha pero hay algo que no sé si será la señal o algo que te está entrecortando ustedes no piensan que bueno que esto va a acelerar el proceso de la adaptación a lo digital porque no estábamos preparado para esto no estamos adoptando obligatoriamente pero que de alguna manera estamos dando cuenta que podemos trabajar de casa que de alguna manera esto puede hacer en la reestructuración que habló ale de bajar costos y de ver de qué manera tener un lugar para afirmar solamente pero que mucha gente se va a adaptar y va a tener que obligatoriamente tener que aprender a manejar todo lo que es la parte digital pero que hay un cambio hay un cambio y esto va a haber en general además la adaptación de todos vale mira creo que si esto te va llevando obviamente a la digitalización de muchas cosas pero sigo sosteniendo por lo menos hasta que el tiempo o el día a día me demuestre lo contrario que sigue siendo el trabajo del corredor profesional inmobiliario un trabajo artesanal para el contacto cara a cara como digo yo con el cliente tanto es un comprador un vendedor un inquilino o un propietario creo que va a seguir existiendo eso es imposible de reemplazar hay cosas que por más que ahora manejemos digitalmente cosas que tenés que resolver cara a cara de cosas que tenés que ir conversando cosas que tenés que ir hablando cosas que tenés que ir negociando y obviamente la forma digital podés adelantar un montón de otras cosas como por ejemplo lo que es la promoción de un inmueble la visita 360 de un inmueble en lugar de por ahí ir en forma física pero creo que el trato eso no se va a perder por lo menos en el corto plazo porque te requiere tanto el propietario como el potencial inquilino potencial comprador que te requieren o sea el hecho del trato cotidiano creo que eso va a ser difícil de reemplazar por lo menos en corto plazo ale no pensás que en este caso por parte nuestra de querer que esto termine y que arranque el problema y el miedo el miedo va a estar fijado en las partes o sea tanto el propietario que quiere abrir la puerta de su casa para que entre una persona extraña o tanto la gente que quiere ver la propiedad pero no quiere arriesgarse y va a haber un hay un cierto miedo posterior a cuando a un que lo abran o sea cuando bueno podemos salir la gente que va a ver que en todo el mundo la cosa sigue va a tener cierto temor de de arrancar como lo ven ustedes esto perdón ahí lo tenemos a nico que se incorporó nico nos escucha así perfecto ya te la del tema que estábamos hablando sí bueno tu opinión por favor cortita sobre qué puntualmente bueno vamos entonces dejamos para la próxima pregunta le pido a sergio que me que me cierre este tema de la pregunta del día a día y de los miedos de las partes del mercado en sí en en arrancar ellos no nosotros ellos que arranquen que quieran comprar y que quieran vender a mí ya me pasó tener que cancelar visitas antes de que se ejecutara el aislamiento gente mayor que teníamos ya concretadas este visita para su casa que hace un tiempo que la tenemos en venta una casa importante y cuando ya teníamos los potenciales clientes para ir a su casa una vez tuvimos que reprogramar por lluvia y otra la segunda vez cuando lo llamamos para hacer la nueva visita este nos dijeron que ten empezado a tener miedo por el tema del coronavirus gente mayor que se sentían que decían que eran de la población de riesgo y nos decidieron ellos no dejarnos postergar las visitas y postergar la o sea que toda la inversión que uno hizo en publicidad por ejemplo en ese caso en ese mueble en todo lo que uno atendió a la otra a la parte para los trabajos perdidos porque el dueño el vendedor tuvo miedo de meter gente en su casa es un caso puntual pero de ese caso de dar muchos yo que se puede trasladar a varios que deben tener miedo ahí por ejemplo calculo que toda la gente a los propietarios que tienen son propietarios son gente de más de 60 años no van a permitir que publiquemos y que mostremos sus propiedades o sea tampoco nosotros tendríamos que hacerlo o sea el stock de mercadería o del stock de propiedades que que vamos a tener va a estar reducida en función de la gente que realmente quiera mostrarlo y se anime a mostrarlo más allá de las propiedades de su casa si el tema que nosotros estamos pensando en temas de principio duración y final en un proceso que no va a tener final va a tener procesos entonces es muy importante culturalmente como nos pertrechamos en este momento hay una enorme enorme desinformación de la gente la pandemia va a pasar sus determinadas etapas nosotros vamos a volver a nuestra vida normal y vamos a seguir conviviendo con el coronavirus en otra instancia y en otro contexto y en la medida de que la gente no se informe cree que la cosa empieza y termina esto no es una cosa que empieza y termina esto sigue para siempre lo único que cambia son las etapas del proceso que va a llegar una etapa donde vamos a salir vamos a trabajar vamos a vender vamos a comprar pero en otro proceso no tenemos que tenemos que ser cuidadosos con eso bueno con respecto a mi visión particular entramos en un contexto donde lamentablemente va a ser dentro de lo que es financieramente la imposibilidad de muchos inmobiliarios o de corredores inmobiliarios que van a tener que bajar sus brazos por no poder solventar y además la pregunta es que piensan ustedes con respecto a esos corredores que van a poder seguir que lamentablemente no van a poder continuar qué es lo que va a pasar con esos corredores que vamos a hacer nosotros otros corredores que van a hacer los colegios que ven ustedes en este panorama de reducción de corredores o de o de colegas a ver vamos con la con ale mira si yo obviamente coincido va a haber mucha mucha matrícula baja digo yo en lo que es el corretaje porque hay muchos que realmente no van a poder solventar yo creo que para darte esa respuesta tendríamos que esperar un poco a ver de qué manera se va desenvolviendo un poco el tema del virus para ver cuánto tiempo más necesitaremos de aislamiento con respecto a la salida yo creo que como bien dijo nicolás acá la próxima fase y creo que la que nos va a costar mucho tomar en consideraciones no el aislamiento sino el distanciamiento social el tema de estrechar manos el metro y medio dos metros por ahí de distancia entre una persona y la otra eso se va a ir trasladando a todo el concepto cotidiano de la sociedad pero yo creo que bueno para ver y para saber qué deberían hacer los colegios primero lo que hablamos antes es contención porque va a haber mucha matrícula que seguramente si hay de baja o que entre en pasividad y ver de qué manera podemos ir solventando lo pero para darte ese tipo de respuesta primero estamos avanzar un poquito más en el tiempo ver de qué manera esto se puede ir solventando y solucionando porque tal vez entremos o lo entremos en alguna etapa o en alguna fase en algunas en alguna permisividad o en algún tipo de flexibilización y bueno por ahí ahí hay colegas que podrían seguir subsistiendo bueno señores se nos ha acabado el programa realmente lo felicito a todos hasta nicolás que hizo todo el esfuerzo posible tratemos de practicar todo este manejo de whatsapp de zoom y demás para el próximo sábado pero bueno hemos podido hacer nuestro primer programa de cortadas inmobiliarias de en este formato video virtual zoom no sé cómo llamarlo ya le vamos a poner un nombre así que bueno les mando un saludo a todos les agradezco nos vamos a ver el próximo fin de semana gracias a nuestro operador leo que nos ayudó con todo esto desde hace una hora más o menos y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado 15 horas acá en jornadas inmobiliarias con el zoom con nuestro nuevo sistema para hacer el programa hasta el sábado para todos los sábado 15 horas ¡Gracias! ¡Gracias!